Bueno chicos y chicas, fijaos si son ambiciosas las ideas que tienen para Dying Light 2, que podrían ser demasiado ambiciosas para Playstation 4 y Xbox One. Tienen que comprobar cuáles son realmente posibles o no, porque de intentar hacer todo lo que quieren hacer con la secuela de Dying Light, pues Playstation 4 y Xbox One no podrían soportar este título. Techland ha comentado que las ideas en las que están pensando para esta secuela podrían ser demasiado ambiciosas para consolas como Playstation 4 y Xbox One, por lo que el estudio está barajando cuáles de ellas son realmente posibles en ellas. Estas son las palabras que dejaba Taimon Smetala, productor de Techland. Dice, por supuesto, no estamos hablando sobre Dying Light 2 todavía, pero esto se debe a que todavía es demasiado pronto. Tenemos ideas muy ambiciosas, así que primero necesitamos comprobar si estas son posibles con la tecnología que nos ofrece la actual generación de consolas. También necesitamos comprobar si nuestros conceptos son realmente tan buenos como pensamos, así que necesitamos realizar un prototipo de estas cosas. Pero creo que tenemos una idea muy clara de lo que podemos hacer con la saga y con el universo de Dying Light, así que esperad buenas cosas por nuestra parte. Recordemos que Dying Light se lanzó a principios de este mismo año y ya ha vendido más de 5 millones de unidades. Muy pronto se lanza su primera gran expansión y la verdad es que los usuarios están bastante contentos. Ya veremos qué nos depara la secuela. ¿La veremos algún día en Xbox One y Playstation 4? ¡Suscríbete al canal!